y sobre todo de la importancia de que haya educación sexual y reproductiva, que haya conciencia de la importancia de que los padres se involucren en la educación de sus hijos, que haya conciencia de la importancia de que usted como padre pueda hacer ese refugio de su hijo, de su hija adolescente para que le cuente las cosas, usted lo pueda orientar, le pueda decir, mira, todavía tú estás pequeña, vamos a esperar un poquito más, pero en caso de que tú no aguantes, por aquí yo tengo protección para ti, o te puedo planificar, señores, muchos padres creen que decir eso es mandar al hijo o a la hija a que tengas relaciones sexuales, pero lo que no se imaginan es que a veces ese mismo mensaje hasta le dice, ay, es verdad, ay, no, pues yo, pues no, hasta los disuade cuando tú le dices, no, mira, si tú no aguantas, si tú, para que tú me vengas aquí con una enfermedad o que tú me vengas con una barriga, mejor yo voy, yo misma voy y te planifico, tranquila, o sea, y el muchacho o la muchacha se disuade de eso y siente que sí que puede tener un apoyo en su misma casa, pero el Ministerio de Educación ha informado que en este año lectivo, que como ustedes saben o recordarán, empezó en el año 2022, septiembre del 2022 y que concluye ahora en junio por ahí, del 2023, este año lectivo, este año escolar, hay más de 3.000 muchachitas que ya son madres, 3.000 adolescentes que ya son madres, que están estudiando, y gracias a Dios ya no las sacan de las escuelas como hacían antes, que salías embarazada, mi amor, para afuera. O sea, creaba un aula especial. Sí, 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 para afuera de una vez, que ya tú contaminas a las otras, o sea, una discriminación en ese sentido. O si no, creo que la mandaban a estudiar de noche. Era de noche. La mandaban a estudiar de noche porque ya usted... De noche estudiaban, por ejemplo, en secundaria, lo que trabajaban. Sí, lo que trabajaban. Y la muchacha que daban un paso, como decían en el campo. Sí, y a usted una mujer vieja, así mismo, a usted una mujer vieja, váyase para la noche, entonces... Lo que pasa es que no querían precisamente... Incentivar, motivar, sí. Incentivar a demás estudiantes, esa era la idea. Sí, pero también las discriminas porque tú las separas de su grupo. O sea, ellas... Otros vagos se inscribían de noche. Para... Pero había directores que no te aceptaban, pues te preguntaban, te hacían un prontuario. Sí, para ver. Ve acá, Anthony, ¿por qué tú quieres trabajar, tú quieres estudiar de noche? Tú no trabajas, tú no trabajas, tú no tienes ningún compromiso familiar que te impidan. No, usted va de día. No era que todo el mundo tampoco era de noche. No, eso es, tú tenías que justificar. ¿Por qué razón usted quería estudiar de noche? Bueno, porque yo soy huérfano, mi papá se murió, yo ayudo a mi mamá a limpiar zapatos de día, y eso era así. Yo recuerdo eso perfecto. Señores, y en este momento... Recuerdo mi profesor de noche, el profesor de noche, Ramón Valenzuela, que murió en estos días, por cierto. Director del liceo nocturno. El profesor Ramón Valenzuela lo recuerdo perfectamente. En este momento hay 1,154 estudiantes que están embarazadas en las escuelas públicas. De eso, lo más grave de eso, es que hay 1,112 por violaciones sexuales. No, 112 por violación, y 28 han quedado embarazadas por incesto, que para mí es lo mismo. Pero 102 estudiantes están embarazadas producto de una violación, 28 por incesto. Esto lo ha informado el Ministerio de Educación a través de un informe titulado Registro Nacional de Incidencias, año lectivo 2022-2023. Y este recuento es hasta abril, o sea, está bastante actualizado. Ojalá y no le echen la culpa al Ministerio de Educación, pues atreven a echarle la culpa al Ministerio de Educación, mucha gente. No, 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 no. Sí, pues atreven como que... Pero aquí mismo... Aquí hay un grupo de gente que opina sin saber. Ahorita dicen, no, que es el Ministerio de Educación. No, ahí es lo que hemos hablado tú y yo aquí. Aquí estamos hablando de educación. Estamos hablando y hemos hablado de la familia. Incluso, incluso... ¿Dónde están los padres? Incluso tú mismo aquí has señalado, ayer lo traíste, el esfuerzo que está haciendo actualmente el Ministerio de Educación para a través de este código de ética tratar de que haya una especie de distanciamiento entre los profesores y los estudiantes una vez que termine la docencia. O sea, ¿por qué razón usted, como maestro, y sobre todo si es el género masculino, tiene que encontrarse con un adolescente de 13, de 14, de 15 años, fuera de las aulas, cuando usted, bien que le puede dejar una asignación ahora, si es en la misma escuela, si es en grupo, pero ¿por qué razón usted va a ir de manera individual con dos o tres estudiantes a qué? O sea, eso se puede malinterpretar, aunque la intención del profesor sea buena. Por lo que este es un problema social que nos atañe, que nos golpea, que mantiene el círculo de pobreza en nuestro país. Aquí yo lo he dicho en muchísimas ocasiones. Entonces, esas 3,000 estudiantes que ya son madres y esas 1,154 jóvenes que están embarazadas, para ellas la vida será mucho más difícil. Yo no voy a decir aquí que se jodieron, como se dice popularmente, que ya su futuro se acabó. Claro que no. Pero para ellas será mucho más difícil, más tortuoso poder lograr sus metas. Tienen que hacer una pausa obligatoria en el embarazo, luego cuando el niño nace, luego entonces cuando ya, no, que mejor que cumpla uno o dos años, espera que camine, para entonces ella poder retomar su vida pausada totalmente. Muchas veces no pueden terminar los estudios, no pueden ir a la universidad. Muchas situaciones que muchas veces son abandonadas por sus parejas, señores. No se sabe si estos embarazos, aquí no lo leí en el informe, que sí me detuve a leer la publicación, no sabemos si estas 1,154 que están embarazadas, quiénes las embarazaron, si fueron otros adolescentes, si fueron hombres ya en edad adulta que pudiera catalogarse también como una violación. Entonces eso no se sabe. Pero lo cierto es que esto es una evidencia de cuánta falta hace, señores, que en el país se dé la educación o se impacta la educación sexual y reproductiva de una manera responsable, sin tanto, ¿cuál es la palabrita, Dios mío, que se me escapa ahora? Sin tanto tabú. Sin tanto tabú, porque señores, están teniendo relaciones sexuales de todas formas, y si lo hacen con información para que aprendan a cuidarse de una enfermedad, de un SIDA, de una sífilis, de una gonorrea, o de un embarazo, es lo mínimo. Pero cuando tú tienes una enfermedad, que tu vida, óyeme. El embarazo en adolescente, que es la desgracia, el PNUD siempre advierte ese problema, y la carga social que eso representa, es que eso atrasa. Hay muchachitas, yo vi una muchachita por aquí en estos días, con uno cargado, uno en la barriga y otro de mano. Y yo le vi la carita, solo que uno no puede porque la gente se ofende. Pero oye, la muchachita, yo creo que no llegaba a 30 años, tenía, repito, uno cargado, la barriga llena, y uno de mano lo agarraba de mano. Tres, ya siendo tan jovencita. Tan jovencita. No, hombre. Y hay que hacer... Y fácilmente, si tú averigua, son tres padres diferentes. Fácilmente. Y ella viene de una familia disfuncional, de una familia de muy escasos recursos, que tal vez en busca de un futuro mejor, creyendo que un hombre es quien la va a ayudar, se aprovechan de eso también, la ven bella porque son bonitas, son preciosísimas. Ese cuerpecito, mi amor, cuando está en los 15, en los 20, en los 13, que está desarrollándose, eso es, como dicen los hombres, uva. Pero caramba, qué abusadores son para dejarlas embarazadas, para dejarlas, señores, con el futuro tronchado, aunque puedan seguir en lo adelante, ya lo dije, no es que no van a tener un futuro promisorio, pero el camino va a ser muchísimo, muchísimo más difícil. Esto de verdad que debiera llamar la atención de los padres, debieran prestar un poco más de atención, de ser un poco más abiertos. Y más responsables. Y más abiertos. A veces los hijos les quieren decir algo. Más responsables. Y no se sienten con la capacidad para poder responderles. No quieren hablar de esto, porque como tampoco a ellos les hablaron, es una cadena que tiene que romperse para que nosotros podamos evolucionar y que en este país disminuya las uniones tempranas, o en edades tempranas, muy especialmente con las niñas, y que también haya una reducción en la tasa de los embarazos en adolescentes en nuestro país. En otro orden, las 5.34 minutos.